Forca Acuático, Pueblo Nuevo presenta Entonces decidieron aquí en Izmiquilpan, que es el estado de Hidalgo, que es un estado muy bonito Y platícanos Luis, ¿qué más vamos a tener? Que vamos a estar en un balneario, ¿no? Como sorpresa, señores, estamos grabando el programa Los Más Perrones de Mi Pueblo Desde el balneario Pueblo Nuevo, aquí en Izmiquilpan, Hidalgo Es un programa totalmente musical para todos ustedes Así que ya se escucharon, señores, no se despeguen porque comenzamos ¡Comenzamos! Talento, música y buen humor son parte de tu programa La Nueva Sangre Grupera Family Show ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Una tierna mirada abrió las puertas en calma Me pregunté si existe el amor Mientras palpitaba mi corazón El día perfecto llegó Al cruzar nuestras miradas Y yo me armé de valor Y le pregunté Hola, ¿qué tal? No dejo de pensar En tu bella sonrisa Y tu ser angelical 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 Tal vez con el tiempo Algo más se pueda dar ¡Comenzamos! 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 Una tierna mirada Abrió las puertas de mi alma Me pregunté si existe el amor Mientras palpitaba mi corazón El día perfecto llegó Al cruzar nuestras miradas Y yo me armé de valor Y le pregunté Hola que tal Conejo de pensar En tu bella sonrisa Y tu ser angelical Sería ideal Empezar a nos arreglar Tal vez con el tiempo Algo más se pueda dar ¿Quién solo se va? Para mis chavalos Erick Raúl Cristian Orlando Y Cristian Mi primo ¿Quién solo se va a gozar? ¿Quién solo se va a gozar? Los más perrones de mi pueblo Oye, seguimos aquí en el parque acuático Pueblo Nuevo Te vas aventando y la te lo le sale Sí, ya Estoy un poco nerviosa, pero ya ¿Lista, lista, lista? Pues lista, lista no, pero ya Vámonos a ver esta aventura Las únicas indicaciones que te voy a decir No metas mano aquí, ni acá, ni acá. Solamente en la cuerda. ¿Ya está? Una, dos, tres. La, dos, tres. Vamos a una mención de nuestros patrocinadores y regresamos. Visita el Parque Acuático Polo Nuevo. Es un lugar diferente y exclusivo que le brinda confort a toda tu familia. Cuando vengas a Exviquilpan Hidalgo, no olvides visitar el Parque Acuático Polo Nuevo. Te esperamos. Hola amigos, yo soy Blas Martín, el bandolero. Estoy promoviendo mi material discográfico que se llama El Delincuente del Amor. Síganos en Facebook, busquen Impulsar al Canto. Les mando un fuerte abrazo. Hola amigos, les quiero hacer una atenta invitación. Si tienes un negocio o eres empresario, acércate con nosotros. Aquí en el programa La Nueva Sangre Grupera Family Show, tenemos un espacio especialmente para ti. Donde podrás anunciar tu marca, tu producto o tu servicio. Y es muy fácil. Llámanos a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla. Y recuerda que ya es tiempo de triunfar. ¿Tienes un baile y no sabes cómo promocionarlo? Aquí en el programa de La Nueva Sangre Grupera, tenemos un espacio comercial especialmente para ti. Es muy sencillo, solo tienes que marcar a los números que están apareciendo y puedes promocionar tu baile o fiesta patronal o un evento público o privado. Es más, si quieres, tú mismo lo puedes promocionar desde el foro de La Nueva Sangre Grupera. Te garantizamos que será todo un éxito. Los más perrones de mi pueblo. Ojalá que te quieran para siempre. Ojalá que este sea tu verdadero amor. Que jamás se apaguen tus sentimientos y que tus sueños se hagan realidad. Ojalá, ójalá. ¡Aplausos, señores! HGO Musical aquí en el mero, mero malecón Increíble el tema, mi querido Javier Ojalá de Álvaro Torres, compositor guatemalteco Gran tema Así es un tema que es el nuevo sencillo de HGO Musical Y estamos promocionando aquí, allá Y pues bueno, aquí ahora en los más perrones de mi pueblo Y aquí en el Valle de Mesquital, en Ixmiquilpa, Nidalo Como siempre, el Estado Hidalgo recibiéndonos con tanta alegría Con tanta atención es siempre, hermano Y hoy queremos agradecer a la gente del malecón Que nos abre sus puertas Al dueño que nos está viendo Y a toda su gente bonita, un lugar precioso Recomendamos por la nueva sala de Grupera Cáigale aquí, señores, un ambiente increíble Y bueno, mi querido amigo Fíjate que ya es la cuarta vez que estás con nosotros, ¿eh? Así es, bueno, ya la cuarta vez Y pues de verdad que ha sido una experiencia muy bonita Estar pues trabajando juntos Y qué mejor que ahora pues promocionando este disco de HGO Musical Aquí en la tierra de HGO Musical En Ixmiquilpa, Nidalo Y bueno, aquí con la banda que también nos está acompañando esta noche Claro que sí Y bueno, ya estuviste con nosotros Ya desde en cuarta ocasión Porque ya estuviste en el Family Show En esta ocasión estamos ahorita ya con los más perrones de mi pueblo Que estamos grabando aquí en Ixmiquilpa, Nidalo Ya estuviste con las lavanderas Que por ahí anda nuestro realizador de las lavanderas Un aplauso al señor Hugo Realizador de las lavanderas y guerra de chistes de TeleHit Nos acompaña el día de hoy Y bueno, próximamente ya preparando el material Para estar con nuestros amigos de BandaMax Así es, y bueno, el estar ahí con las lavanderas Ahí en TeleHit Fue una experiencia muy padre Ya que pues el cotorreo ahí con las lavanderas Estuvo muy, muy, este... Muy ameno, no se lo pierdan ya próximamente En la Televisión Nacional Y bueno, HGO con las lavanderas Y ya preparando ahora nuevos proyectos para BandaMax Y lo que venga, ¿no? Muy bien, amigo Y bueno, veo la alineación siempre tan chavos Tu hijo en la batería Vamos a presentarse muchachos Y el instrumento que tocan Hola, ¿qué tal? Yo soy bajista del grupo ¿Qué tal? Soy Javier y soy baterista ¿Qué tal? Mi nombre es Cristian Soy pianista, tecladista Mi más amigo y servidor es Javier Domínguez En la voz de HGO Musical El Merolico Ya sé que una vez que te digo que el Merolico Oye, muy bien Javier Me gusta mucho la dinámica de HGO Musical Gran disco Una vida contigo Pero promocionando el tema de Ojalá Un tema muy bonito Felicidades Felicidades por este tipo de apertura Y traer este tipo de música aquí a México Que realmente lo merece Y bueno, señores Redes sociales ¿Dónde se van a estar presentando? Redes sociales Un número telefónico donde lo puedan contactar Ok, redes sociales En Facebook Estamos como HGO Musical En Twitter igual HGO Musical YouTube igual HGO Musical Y teléfonos 772-736-2114 Y 772-140-5636 Perfecto Pues ya escucharon, señores Los invito a que no se vayan Vámonos con una cápsula súper interesante Del balneario Parque Acuático Polo Nuevo Vámonos con allá Un aplauso Muy bien, amigo La nueva sangre Grupera En 1937 Jornaleros de la comunidad Encontraron el primer manantial Y en 1941 Es considerado el primer balneario En el Valle del Mezquital Fundado por 40 familias indígenas El día de hoy El Parque Acuático Polo Nuevo Es una cooperativa que beneficia A 700 familias Ubicado en Ixmiquilpan Hidalgo Cuenta con toboganes Tirolesa Restaurante Cabañas Y cada una de las albercas Es alimentada por su propio manantial Por lo que el agua fluye día y noche Garantizando así La salud de todos sus visitantes Te esperamos en Parque Acuático Pueblo Nuevo En Ixmiquilpan Hidalgo Se viste de fiesta Mi cama contigo Con cerrar la puerta No existen testigos Él no se imagina Cuanto nos amamos Que soy en tu vida El peor de tus pecados Sé que le has mentido Al decir que lo amas Que sueñas conmigo Estando en su cama Desvélate conmigo Hasta que amanezca Desvélate conmigo Que en mi cama hay fiesta Él no se imagina Que estoy en tu piel Pues cuando te beso Él duerme lo sé Desvélate conmigo Te invito a ser infiel Y esta noche voy a secuestrarte Mija Chiquita De corazón HGO Musical Estando en tus brazos Me olvido del tiempo Me vuelvo un ladrón Trafico tus besos Cierra los ojos Voy a secuestrarte Deja que este loco Se vuelva tu amante Si sigue dormido Mejor no lo despiertes Porque habrá amanecido Con un dolor en la frente Desvélate conmigo Hasta que amanezca Desvélate conmigo En mi cama hay fiesta Él no se imagina Que estoy en tu piel Pues cuando te beso Él duerme lo sé Desvélate conmigo Te invito a ser infiel Hola amigos Espero que se lo están pasando Increíble Nosotros estamos fascinados Encantados De estar aquí Encantadísimos Ale Encantadísimos Y fíjate que me fui a dar una vuelta Donde están grabando los grupos Ahorita ahí Y se les acercan los niños Las mamás Los papás Los abuelitos Y les piden que el autógrafo Que la foto Que el disco Oye increíble Es que es un ambiente familiar Totalmente familiar La chavas en bikini Que te estás dando tu taco Poquito a poquito Nada más hay dos tres palchesco Pero platícanos ¿Dónde estamos ahorita? Pues nos invitaron Aquí la gente de Exmiquilpan Hidalgo Estamos en el campanario Justamente en el campanario Del ex convento De San Miguel Arcángel Que se encuentra justamente En el centro De aquí de Exmiquilpan Hidalgo Y bueno Como dato interesante Es de que fue construido En los años Mil quinientos cincuenta Y mil quinientos sesenta Ya tiene bastante Aparte está muy bien cuidado Y tenemos una vista Asombrosa Increíble Se ve la Diana Cazadora Una joya arquitectónica Y podemos ver la ciudad En la parte de atrás señores Y bueno No me queda más que decirles señores Que no se vayan Seguimos con más Los más perrones de mi pueblo ¡Tío! 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 ¡Esto es para ti! Que no llegue tarde a casa Porque tú vas a venir Que no llame nunca nadie Me quiere solo para ti Ni criticas mis amigos Ni criticas mis amigos Ni mi manera de vestir Ya no sé qué hacer Para verte feliz Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Son los celos Nada más Que rara es Tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar Y no eres mi guardián Chiquitito Zayda Pitzel Que no vaya muy pintada Me controlas la mirada Y me ves como una niña No me dejas ser mujer Y yo sé que es lo que tienes Son los celos Nada más Que rara es Tu forma de amar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No eres mi guardián Yo no soy tu prisionera Y voy a hacer lo que quiera No me lo vas a negar No me lo vas a negar Vamos a una mención Recuerda que ya es tiempo de triunfar Ven y vive esta aventura en el parque acuático Pueblo Nuevo de Exmiquilpan Hidalgo Te estamos esperando Hola amigos Mi nombre es Rafael Grande Ramírez Soy director de la asociación Impulsora al Canto y a la Composición Creativa y Cultural Huamantla AC Invito a todos los grupos del Estado de Puebla y Tlaxcala a participar con nosotros Ya que estaremos trabajando de la mano con el programa de televisión La Nueva Sangre Grupera Un saludo Estamos a sus órdenes Tienes un baile y no sabes cómo promocionarlo Aquí en el programa de La Nueva Sangre Grupera tenemos un espacio comercial especialmente para ti Es muy sencillo, solo tienes que marcar a los números que están apareciendo Y puedes promocionar tu baile o fiesta patronal o un evento público o privado Es más, si quieres tú mismo lo puedes promocionar desde el foro de La Nueva Sangre Grupera Te garantizamos que será todo un éxito Los más perrones de mi pueblo Y continuamos aquí en este programa Los más perrones de mi pueblo Desde el Parque Acuático Pueblo Nuevo desde Miquilpan Hidalgo Llegó el momento en que la dirección se lance por ese bello tobogán con agua termal bonito A ver Luis, ¿cómo estamos? ¿Ya dispuestos a lanzarte por el tobogán? Bueno, pues adelante, mira, el agua está bien sabrosa Ojalá y que todo salga bien Está bien alto, somos como 50 metros de altura Pues adelante, adelante Hay mucha, mucha, mucha fibra Vámonos aquí en este programa ¡Vámonos! Vete cuando quieras No quiero verte Porque la hipocresía No es para mí Yo sabré olvidar Porque volveré a amar Y llorarás por mí Hola, ¿qué tal amigos? Somos Los Adictos Hidalgo Y estamos en tu programa Los más perrones de mi pueblo ¡Vámonos! Y ahorita les vamos a cantar un temita que les va a gustar Los más perrones de mi pueblo ¡Vámonos! Corazón Disculpe a usted No quiero molestarlo No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras Yo soy mi mi que hoy Camina de su mano Igual que hace un año Ella lo hacía conmigo Le voy a confesar Que era lo más amable Y otro indispensable Decirle unas palabras No quiero que le pasen Lo que pasó conmigo Y que esté pie del cielo Hoy que lo han conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más la vuelve loca Más nunca dure De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente traicionada Eso, mi amigo Eso la mata Porque cuando caminabas De la mano conmigo Te veías la mujer más feliz del mundo Hoy que todo ha cambiado Solo te deseo Que no te hieran Como yo lo hice contigo Adiós Disculpe usted No quiero molestarlo Es necesario Decirle unas palabras No quiero que le pase Lo que pasó conmigo Y que esté pie del cielo Hoy que lo han conseguido Le gusta mucho Que le lleven serenata Que la despierten Con un beso en la mañana Que le regalen Una hermosa rosa roja Ese detalle Es el que más La vuelve loca Mas nunca dude De su amor No es de esperarse Ella es más fiel De lo que pueda imaginarse Que nunca cruce Por su mente traicionada Eso, mi amigo Eso la mata Agreganos en Facebook Como La Nueva Sangre Grupera TV Síguenos en Twitter Como Arroba NS Grupera Búscanos en Instagram Como La Nueva Sangre Grupera No olvides visitarnos En YouTube Como La Nueva Sangre Grupera Y disfruta de todos Los musicales y programas Que ofrece nuestro canal Vamos a una mención De nuestros patrocinadores Y regresamos Hola, que tal amigos De La Nueva Sangre Grupera Les quiero hacer Una atenta invitación A los grupos de Tlaxcala Y de Puebla A que se afilien A la asociación Impulsora del canto Y a la composición Creativa y cultural Guamantla AC Encabezada por nuestro amigo Rafael Grande Esta asociación Tiene la obligación De brindarles Una muy buena promoción El programa La Nueva Sangre Grupera Family Show Va a estar apoyando A los grupos De esa región Que vengan a la recomendación De Impulsora del canto Aquí nos vemos señores Y recuerden que ya es tiempo De triunfar ¿Tienes un baile ¿Tienes un baile y no sabes Cómo promocionarlo? Aquí en el programa De La Nueva Sangre Grupera Tenemos un espacio comercial Especialmente para ti Es muy sencillo Solo tienes que marcar A los números Que están apareciendo Y puedes promocionar Tu baile o fiesta patronal O un evento público O privado Es más Si quieres Tú mismo Lo puedes promocionar Desde el foro De La Nueva Sangre Grupera Te garantizamos Que será todo un éxito Balneario Dochey Ecoturístico familiar Amplias áreas verdes Alberca familiar Chapoteadero Zona de camping Estacionamiento Abierto los 365 días del año Junto a la ribera del río Tula Juchitán Tasquillo Hidalgo Balneario Dochey Ecoturístico familiar El mejor lugar Para tu diversión Hola amigos Les quiero hacer Una atenta invitación Si tienes un negocio O eres empresario Acércate con nosotros Aquí en el programa La Nueva Sangre Grupera Family Show Tenemos un espacio Especialmente para ti Donde podrás anunciar Tu marca Tu producto O tu servicio Y es muy fácil Llámanos a los teléfonos Que aparecen aquí en pantalla Y recuerda Que ya es tiempo De triunfar Los más perrones De mi pueblo Hola que tal amigos De la Nueva Sangre Grupera El día de hoy Tenemos un programa especial Titulado Los más perrones De mi pueblo Y tenemos muchísimos artistas Invitados El día de hoy Grandes amigos Que se dejaron venir aquí Hasta Tasquillo Hidalgo Y estamos ahorita En el Parque Dochey De aquí de Tasquillo Hidalgo Les quiero mandar un beso A toda la gente Tan hermosa Del estado Hidalgo Que siempre nos recibe Con tanto gusto Y con tanto cariño Y bueno El día de hoy Pues tenemos buenas cosas Grandes musicales Grandes amigos Lo voy a repetir Y bueno Más adelante Van a poder ver Todas las ofrezas Que tenemos el día de hoy No se vayan Comenzamos Promotours presenta Su nuevo escenario inteligente Con todo lo necesario Para tus eventos En universidades Centros comerciales Mercados Eventos públicos Y privados Todo tipo de evento cultural Ideal para campañas políticas Activación de marca Caravanas Unidad móvil Para radio y televisión Obras de teatro Conferencias O cualquier tipo de evento Escenario móvil e inteligente 7 metros de largo 3 de alto Y 2.8 metros de profundidad Audio de alta definición Para hasta 500 personas Backline profesional Microfonía alámbrica E inalámbrica Para voces e instrumentos Además de lavaliers Para expositores Tiempo de montaje Y desmontaje De tan solo 15 minutos Personal de operación Altamente capacitado Incluye camioneta ejecutiva Para transportar Elencos artísticos Expositores Y conferencistas Nos adaptamos a tu presupuesto Comunícate con nosotros Cualquiera que sea tu evento Con el escenario móvil Promotours Va a ser más fácil Y rápido Los más perrones de mi pueblo ¡Aplausos, señores! ¿Cómo de que no, mi compadre? Sí, compadre, pues aquí Señores, ya estamos aquí En los más perrones de mi pueblo Y hoy tenemos un artista increíble Que nos acompaña Desde Tlaxcala Desde Tlaxcala Y bueno, estamos en el Parque Dochey Aquí en el Estado de Hidalgo Un lugar increíble Más adelante van a poder ver Imágenes de este lugar Es un lugar totalmente familiar Nos van a pasar increíbles Ya verán Ya verán más adelante ¿Cómo estás, mi querido Blas? Más perrones de mi pueblo Así es, señor Sí, así es ¿Qué tal el viaje? Pues, ya sabes Un poquito tranquilo Pero aquí estamos ¿Cansados? ¿Cuál es cansado? ¿Están cansados? No, pues vienen crudos Yo para nada ¿Cansados no? Porque todavía vienen emborrachones Aquí las niñas ya están cansadas ¿Están cansadas? No Tres buen personal, ¿eh? Pues mira ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó, compadre? Ya vamos a empezar, compadre Mi querido Blas Estamos haciendo la promoción De un disco Las Martín, el bandolero El delincuente del amor Así es, compadrito Así es Ese es un tema muy bonito Que se llama El buey es tu marido ¿Qué pasó, compadre? Bueno, compadre Dicen que cuando te vas A los más perrones Claro, ¿qué pasó? Y bueno, estás Estás promocionando El buey es tu marido Este tema yo creo que Lo sacas de las vivencias De acá de nuestro querido Productor, mi querido Rafael Grande, ¿no? Sí, él es el autor De esta canción Don Rafael Grande Ramírez Exacto Por ahí Él, pues yo me imagino Que es algo que le pasa O que le pasó ¿Qué le pasó? O que le sigue pasando Oye, pues está increíble El tema, mano El disco tiene 13 temas Y todos de mi querido Blas Martín Te prestamos por ti Nuestro compositor Mi querido Rafael Grande Y bueno, pues yo los veo Que vienes bien armados ¿Se echan el tema O qué onda? Pues nos lo tiramos Luego, luego Y espero que le guste La gente bonita Vamos a recibirlo Con un fuerte aplauso ¡Aplausos, señores! Eso es todo Y arranquese, señor Y vámonos ¡Aplausos, señores! A mí me vale que tú vivas con él Porque no tengo ya nada que perder No soy celoso, tú lo sabes muy bien Pero te cuidas, no nos vaya a caer Aquí en la esquina me estoy haciendo el buey Si oyes que chiflo Es porque ya llegué Abre la puerta Para que puedas ver Tú me haces señas Y yo te esperaré Le hablan, compadre ¿Qué pasó, compadre? Por las malas lenguas, compadre ¿Qué pasó, compadre? No Se dice, compadre Se dice ¡Uah, uah! ¡Uah, uah! ¡Uah! ¡Uah! No tengo culpa que tú te hayas casado Y que mi amigo es quien vive contigo Ella pensó que me ganó el mandato Pero es a mí ¡Uah, uah! Pero es a mí A quien siempre has querido Por eso finge que eres muy feliz Pero en la cama solo sueña conmigo Cierra los ojos y piensa solo en mí Yo soy tu amante y el buey es tu marido ¡Uah, uah, uah! Le hablaba, compadre ¡Uah, uah! ¡Uah, compadre! ¡Aplausos, señores! Las Martín, el bandolero Desde Dochey Estado Hidalgo, amigo Seguro que sí, compadrito Aquí estamos Buen tema, eh, mi amigo Sí, yo digo que está muy bueno ¿Cómo que me adelantas, mi compadre? A ver, compadre, pues ya vio Las malas lenguas, ¿no? Las malas lenguas Las malas lenguas Son las malas lenguas, no hay bronca Eso está bien Señores, pues un artista más De la Impulsora al Canto Ellos son Vienen acompañados Vienen acobijados Por la Impulsora al Canto Gran asociación Grandes amigos De Guamantla Bueno Mucho Mi querido amigo Pues el gusto de nosotros Por esa oportunidad Y que nos abren las puertas Para que lleguemos hasta sus hogares Y hasta donde llegue la señal Hasta donde nos estén viendo Y pues también hasta donde les llegue la canción ¡Exacto! Señores, así es Pues muchas gracias amigos Gracias por la visita Compañeros Muy bien, ¿eh? Muy bien Muchachos Tienes bien Bien cobijado Mira lo poco que traigo Ya no comprendo De Puebla, ¿no? De lo mucho poco Señores, los invito a que no se vayan Seguimos con más Un aplauso ¡Un aplauso! ¡Vivandilia! ¿Qué pasó, compadre? No pasa nada, compadre Ojo, es que no ve con la señal de izquierda ¡Sí, compadre! Los más perrones de mi pueblo Amigos, y seguimos en el programa Los más perrones de mi pueblo Quiero agradecer al Balneario Dochey Que nos abren sus puertas Para poder grabar este programa especial Y poderlo llevar a sus casitas Ya vienen las vacaciones, señores Dense una vuelta aquí en el Balneario Dochey En Tasquillo, Hidalgo, señores Y bueno, los invito a que no se vayan Todavía tenemos muchos grupos más ¡No se vayan! Amigos, y seguimos aquí en su programa Los más perrones de mi pueblo Y estoy muy emocionada Porque me encuentro con un gran artista Él es Luis Dugo Por el cual pido un fuerte aplauso Por favor Gracias, gracias ¿Cómo estás Luis? Muy bien aquí Disfrutando esta bonita tarde Qué bien, qué bien Y bueno, a ver Preséntanos ¿Con quién vienes el día de hoy? Vengo con mi banda elemental Youseek Así es Tengo aquí de este lado A David Beltrán En la guitarra Me está acompañando esta tarde También aquí Otro David David Trejo Que me está acompañando en el bass ¿Y el de acá también es David? Y él no Él no es David ¿Qué pasó? Ah, ya ves ¿Qué pasó ahí? Eran putas David Pues sí De hecho le dije Que cambiara su nombre Por hoy Pero no quiso No quiso Les presento aquí de este lado Tengo a mi productor Y en esta ocasión tecladista José Manuel Ramírez Hay un fuerte aplauso también Para ustedes ¿No? Gracias, gracias Y bueno Luis A ver, platícanos un poquito ¿Qué temas estás promocionando? Bueno, ahorita estamos promocionando Este bonito sencillo Que lanzamos Iniciando el año Se llama Escápate Es lo que estamos promocionando Algo casi un poquito más Movinito Ándale Este Digamos ahí atrevido Y ya la estamos Ya la lanzamos Y le está yendo bastante bien Y también ahorita ya estamos Arreglando ya los guiones Para empezar el videoclip oficial Y bueno, ahorita queremos escuchar Como que algo más tranquilo ¿Se traen preparado algo para esta ocasión? Apenas para la ocasión O apenas para lo que tú nos estás pidiendo A ver, ¿qué nos van a tocar? Vamos a cantar un bonito tema Esto es de lo que producimos en el 2014 Se llama Sin tu amor soy un fracaso Una bonita canción ahí Media melancólica ¿Se la dedicas a alguien? Ah, sí, se la dedico ahí A mi amor secreto Pues bueno, bien Vamos a escucharla A ver qué tal Ok, vámonos Muchachos Y esto dice así No sé qué pasa conmigo Pero siento tus latidos en mí Yo te busco en mi mundo ¡Peroido! No te veo Pero Sé que tú estás aquí Aquí Tú 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 Sigues Aquí Yo te siento y no te miento, es mi corazón tan necio y me arrepiento Pero no veo ni la hora ni el momento en que mis pasos sigan tus brazos Y es que tu amor es lo más bello que lo entiendo Porque te niego, porque te hago a un lado mientras muero sin tu amor Soy un fracaso, que sin tu amor soy un fracaso Me imagino tu rostro y suspiro Sé que vives en mí, en mis latidos Sé que nada podría ser Enamorarme de tu lindo ser Enamorarme de ti resulta inevitable Yo te siento y no te miento, es mi corazón tan necio y me arrepiento Pero no veo ni la hora ni el momento en que mis pasos sigan tus brazos Y es que tu amor es lo más bello que lo entiendo Porque te niego, porque te hago a un lado mientras muero Que sin tu amor soy un fracaso Que sin tu amor soy un fracaso Aplausos, por favor Aplausos, por favor Hoy se han llevado muchos, muchos aplausos, ¿eh? Sí, gracias Oye, ahorita que estaba escuchando la canción como que Le entendía como que estabas indeciso, ¿no? Como que no querías enamorarte o me equivoco Así es, una historia de la vida real de Queda tu servidor Que la hicimos plasmar en esta canción, ¿no? Y bueno, realmente tienes tú la razón Este... De eso trata Quería si no querías De eso trata La vi, me gustó Me atrajo Como que me estaba enamorando Y digo, bueno Sí o no, sí o no Pero al final, ¿qué? ¿Te enamoraste o no? Al final quedé locamente enamorado Ah, eso es bonito Y bueno, Luis, platícame un poquito más Este... Ya que estás en Telegit Que ya fuiste ahí Tuviste con Ceci Platícanos de esa experiencia ¿Cómo estuvo? Pues fue algo muy padre Estar ahí con Telegit Con Ceci Flores En su programa En su show Y pues ahora sí que ¿Qué te puedo decir? Fue una de mis experiencias Este año que pasó Que te marcaron Que me marcaron Porque pues ahora sí que es algo Algo que en mi carrera Pues este... Muy importante Pauta, ¿no? Fue una pauta muy grande Y pues me encantó estar ahí También pues quiero comentarte De que ya estaremos ahí Rotando el videoclip oficial De mi poema de amor Ah, súper bien Así es El primer sencillo que sacamos Este ya estará Ya tenemos el videoclip oficial Y ya va a estar Rotando ahí entre el equipo Pues súper, súper bien Y bueno, las redes sociales Para que la gente que no te conoce Pues ahí se ponga en contacto Continuo Me parece perfecto Mencionar que Si nos quieren seguir por ahí En este... En Facebook Estamos como Luis.lugo.oficial Este... En Twitter Estamos como Arroba LuisLugoMusic En YouTube Nos pueden encontrar En nuestra página Que tenemos ahí Este oficial Que es LuisLugoOficial Website Y en Instagram Igual como LuisLugoMusic Pues perfectísimo Y muchas gracias por haber estado El día de hoy con nosotros Y bueno señores No se despeguen Todavía seguimos con más Agréganos en Facebook Como La Nueva Sangre Grupera TV Síguenos en Twitter Como Arroba NS Grupera Búscanos en Instagram Como La Nueva Sangre Grupera No olvides visitarnos en YouTube Como La Nueva Sangre Grupera Y disfruta de todos los musicales Y programas Que ofrece nuestro canal Vamos a una mención De nuestros patrocinadores Y regresamos Hola que tal amigos De La Nueva Sangre Grupera Esta invitación Es especialmente Para todos los municipios Del país Y mayordomías Que quieran hacer La promoción De su fiesta O baile patronal O si eres empresario Y quieres hacer la promoción De un baile masivo Pues acércate con nosotros Aquí en el programa La Nueva Sangre Grupera Tenemos un espacio Especialmente para ustedes Aquí abajo de mi pantalla Aparecen los teléfonos Echanos una llamadita O vénganse al foro Y ustedes mismos Hacen la promoción De esta festividad Para que sea todo un éxito Estamos a sus órdenes Balneario Dochey Ecoturístico familiar Amplias áreas verdes Alberca familiar Chapoteadero Zona de camping Estacionamiento Abierto los 365 días del año Junto a la ribera del río Tula Juchitán Tasquillo Hidalgo Balneario Dochey Ecoturístico familiar El mejor lugar Para tu diversión Tienes un baile Y no sabes como promocionarlo Aquí en el programa De La Nueva Sangre Grupera Tenemos un espacio comercial Especialmente para ti Es muy sencillo Solo tienes que marcar A los números Que están apareciendo Y puedes promocionar Tu baile O fiesta patronal O un evento Público O privado Es más Si quieres Tu mismo Lo puedes promocionar Desde el foro De La Nueva Sangre Grupera Te garantizamos Que será todo un éxito Los más perrones De mi pueblo ¡Tío! A veces yo me pongo a pensar ¿Cómo es posible Que te ame tanto? Te verás que me vine a enamorar Como yo nunca Lo había soñado Y ahora cuando estoy lejos de ti Si vieras como Como te extraño La vida no parece ya importar Cuando no estás Aquí a mi lado Y solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Y solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Mi amor Si tú me llegas a olvidar Yo desearía Solo la muerte Y ahora yo le doy gracias a Dios Porque al fin Puedo tenerte Y solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Y solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Y solo cuando estoy contigo Me siento tranquilo Y solo cuando estoy contigo Me siento muy feliz Me siento muy feliz Los más perrones de mi pueblo Amigos pues ya llegamos al final de este su programa Los más perrones de mi pueblo Y bueno yo me la pasé muy bien Yo también me la pasé increíble Aparte hace calorcito todavía Ahorita ya está como que nublándose un poquito Pero sigues así con el calor a todo lo que da Ya empezó la temporada Aparte vienen las vacaciones Para que se vengan acá Al parque acuático Se vengan a echar cotorreo aquí En el balneario Dos Shea Ubicado en Tasquillo, Hidalgo Pues cuando venga Pues es una buena opción Es algo diferente A lo que estamos promocionando Con otros amigos Del parque acuático Polo Nuevo Porque aquí puedes venir a acampar Es lo que está padre Y en la noche Me imagino que se va a poner muy bueno No, nos vamos a quedar Bueno, nos vamos a quedar Para checar a ver qué tal está Y ya es de tarde Ya ha empezado a obscurecer Pero fíjate que vemos las familias Están acampando Los abuelitos Echando la carnita asada Es un lugar Más que nada Más familiar Más para disfrutar Más Sí hay albercas Pero también hay un nacimiento de agua Que está increíble Sale de la peña El agua está súper clarísima Y súper Está súper rica Es como color turquesa ¿Sí la viste? Sí, de hecho me metí Metí mis pececitos Y estaba muy buena Yo se me metí a nadar Y la pasé increíble Y pues bueno Ya llegamos al final De este programa Los más perrones de mi pueblo Algo que quieras agregar Las redes sociales Ah sí, las redes sociales Son importantísimas Recuerden que en Facebook Nos pueden encontrar como Diagonal La Nueva Sangre Grupera TV En Twitter como Arroba NS Grupera Y en Instagram como La Nueva Sangre Grupera Así es señores Y bueno ya escucharon Y pues Se acabó Lo bueno siempre tiene que terminar ¿No? Pues ya acabó señores Espero que se la hayan pasado increíble No se pierdan todos los miércoles En punto a las 6 de la tarde Y con su repetición Los días domingos El programa La Nueva Sangre Grupera Family Show Hasta la próxima Besitos Hola que tal amigos Nosotros somos Grupo La Media Sonora Y estamos en el programa Los más perrones de mi pueblo Presentándoles un temita Que suena Así Los más perrones de mi pueblo Tengo un tiempo de la tarde ¡Tengo un tiempo de la tarde! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor La bella señora Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Y a tu amor se me está acabando Siento solo mi corazón Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor Amor Poco a poco se está agotando Mi vida se está acabando Me dejaste sin tu amor 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 ¡Suscríbete al canal!